Para ese antojo esponjocito, dulce y relleno, Tía Rosa tiene una receta que conecta contigo por su rico sabor casero. Soy Paola Rojas. Como periodista me pidieron que investigara sobre el medicamento que alivia la calvicie, Sistema GB. Aquí está la información. Sistema GB realmente alivia el padecimiento de la calvicie. Regularmente, Sistema GB logra que a partir de la segunda semana de uso se detenga la pérdida de cabello. A los cuatro meses, es notorio que el cabello ha crecido en la zona calva, se ha engrosado y se ha fortalecido. Sistema GB es eficaz tanto en hombres como en mujeres. Multiplica la cantidad de cabello por centímetro cuadrado y recupera el cabello hasta su línea original. Aquí te informamos con transparencia. Detuvieron al doctor que realizó una falsa cesárea. Y mantenemos con vida la noticia. Tampoco soltamos el caso del abuso sexual que sufrió la hija de Jacqueline. Imagen Noticias con Cristal Mendíbil. Lunes a viernes, 1 a 55 p.m. ¡Hija, Pablito tiene gripa! ¿Cómo crees? Tiene tos. Tiene gripa. ¿Tiene tos? Nosotros tenemos XL3 Extra, que es para la gripa y para la tos. XL3 Extra, su fórmula con cuatro activos alivia la gripa y la tos a la vez. XL3 Extra, para la gripa y para la tos. Te dicen que cambies todo. Tu ropa, tu compu, tu cel, tus zapatos, tu refri, tu auto. Pero tu grumen no la cambias por nada. Porque es el rastrillo que ha durado hasta seis meses. Más fino, más lubricación. Lo que dura está carbón. Y ahora con nuevos repuestos que te pueden durar hasta 120 y 140 días. 150 minutos de información a detalle. Equipo completo de primera mano y triunfador. Cinco días a la semana de exclusivas y entretenimiento asegurado. El 360 de todo lo que está sucediendo. Y se va a reír de boca. De primera mano. Lunes a viernes, 4 p.m. ¿Todavía usas un maquillaje común? Cicatricure Color Inteligente Quita Arrugas. Maquilla adaptándose al tono de piel. Difumina arrugas con efecto instantáneo. Y las trata progresivamente. Color Inteligente Quita Arrugas. Cicatricure. Soluciones más profundas. Israel no puede continuar indefenso. Necesitamos un líder. La verdad, Samuel, es que tú ya estás viejo. Y tus hijos no andan en tus mismos caminos. Deciden que necesitan un líder que no sea Dios. Queremos un rey. Israel no puede continuar más en manos de líderes corruptos. Israel siempre ha estado amenazado. Pero Dios siempre ha subyugado a nuestros enemigos. El pueblo está sufriendo, Samuel. No tenemos quien nos juzgue, ni que luche por nosotros. Por eso pedimos, nombra a un rey sobre nosotros. Para que él sea y haga lo que Israel necesita. O Israel se convertirá en una nación sin ley. Nuestro servicio a Dios implica constantemente la necesidad de tomar las decisiones correctas. Reyes, lunes a viernes 7.30 p.m. ¿Tienes hemorroides? No, pero el primo de un amigo dice que arden. No, pero el primo de un amigo dice que son muy dolorosas. Si tú eres el primo de un amigo, te recomiendo Nixon. Tabletas masticables que desinflaman las hemorroidas, aliviando dolor, ardor y corazón desde la primera toma. Con Nixon, me siento en las nubes. Entre que son peras o son manzanas. Si te portas bien en esta vida, tu siguiente reencarnación te va a ir mejor. ¿Lo hacemos un rato? En las relaciones generalmente somos cuatro personas. Y felices los cuatro. ¿Tenías razón? ¡Qué chulada! Lunes a viernes 12.30 del día. Soy Paola Rojas. Como periodista me pidieron que investigara sobre el medicamento que alivia la calvicie. Sistema GB. Aquí está la información. Sistema GB realmente alivia el padecimiento de la calvicie. Regularmente, Sistema GB logra que a partir de la segunda semana de uso se detenga la pérdida de cabello. A los cuatro meses es notorio que el cabello ha crecido en la zona calva. Se ha engrosado y se ha fortalecido. Sistema GB es eficaz tanto en hombres como en mujeres. Multiplica la cantidad de cabello por centímetro cuadrado y recupera el cabello hasta su línea original. ¿Tienes gripa? Alíviate en cuatro. Tres. Dos. Uno. Next. Cuatro potentes activos que alivian todos los síntomas de la gripa. A partir de los 30 minutos. A los síntomas de la gripa diles. Next.